Ya chicos, estamos al aire. ¿Estamos al aire? Sí, por supuesto. Ya, estamos al aire, déjole con todo entonces. Muy buenas tardes, ciudadán Cú, buenas tardes la grande Chiloé, buenas tardes Chile, buenas tardes al mundo, bueno, a nuestros lados o los días más. Así que nada, contentos, felices de estar nuevamente con ustedes en un programa especial ¿verdad? Como le hemos contado el día martes. Agradecerle la buena sintonía que han tenido los últimos dos programas y que se nos ha dado cuenta, nos dio más de 5.000 seguidores, así que eso nos habla muy bien, que hemos hecho las cosas bien. Y como siempre, llegando a las casas de ustedes con la más humildad posible, hablando lo mismo siempre, que nos cuidemos mucho, que seamos respetuosos, que respetemos cuando vamos a comprar, que está adelante, la distancia social, como dice mi amigo Ladi también, y todas esas cosas. Así que hoy día recordar 60 años de una trágica, un tremendo terremoto, ¿verdad? Que se acudió a todo el mundo. Fue acá en el sur de Chile, pero prácticamente se acudió al mundo entero, el más grande, la historia de la humanidad, que ha pasado, que no lo viví yo, pero con muchos antecedentes, con mucha gente, este programa lo hemos hecho más de 15 años, o sea, con un programa que teníamos anteriormente, 15 años, ahora 15 años tenemos, para recordar y ver vivencias que pasó ese día. Y hemos tenido invitados que vivieron el terremoto, pero por lo cual ellos, obviamente, si se dan cuenta, tienen sobre 70 años, 75 años, y es muy complicado trasladarlo de su casa para acá, y también estaríamos fingiendo la ley. Así que vamos a hacer un programa lo más o menos posible, como siempre, con mucha tranquilidad y mucha buena onda para que lleguemos a su hogar. Y como dije anteriormente, gracias por seguirnos en las páginas de internet y en Facebook y en todos lados. Así que, presentar a nuestro director, don Juan Barriera, como siempre, el que está detrás de todo esto, el que nos hace ver un poco más lindo, un feo como sea, a mi amigo, don Coche Cárcamo, que siempre estamos juntos, y muy bienvenido, Coche, nuevamente al programa. Bueno, Martito, ¿qué te puedo decir? Agradecerte una vez más, tía Juanito, y bueno, charlar un poco de lo que fue ese domingo 22 de mayo. del año 60, que fue una de las páginas más tristes y negras de esta historia de lo que es la parte social. ¿Ya? Acá no le decimos la culpa nada, acá fue algo que la naturaleza nos jugó un domingo negro con los hijos. Y estamos acá para conversar. Y acá tenemos una persona que sabe a toda historia, así que seguramente a nosotros, a los oyentes, va a dejar más carito de esa tarde trágica, comunicamos yo, que fue el día domingo 22 de mayo. Sin duda que tenemos la persona indicada también acá, como ese coche, y las páginas que no son en ningún lado, que en ningún lado aparece Chiloé, en ningún lado aparece nuestros vecinos de Caralmaco, nuestros vecinos de Mauyín, un saludo grande para ellos que también nos sintonizan, igual nos están viendo, y a la gente que de repente no nos salvamos, un tremendo valor para ellos. Y como ese coche, la persona que maneja la historia es profesor, un tipo talentosísimo, un tipo que más que información, como es mi amigo, también amigo de todo el pueblo. Claro, ¿cómo estás? Buenas tardes, un día más en este programa, contento también de estar acá, de compartir con ustedes, y claramente tratando de hacer honor a todos esos nombramientos que se hace, uno generalmente, claro, porque está más ligado al estudio de la historia, puede manejar mayores antecedentes o situaciones que se han dicho. Yo creo que ahí es importante y un poco recalcar que hoy día vamos a conversar, vamos a estar en torno a este punto en particular, pero sobre el cual falta mucho aún que escribir, como dice Marco, hay libros, páginas que todavía no se han escrito, falta aún saber muchas situaciones que estuvieran ocurriendo, y en el contexto que yo lo planteo, quizás no es que no se haya escrito, sino que está muy poco difundido y está muy poco asumido también desde el punto de vista de la historia local. Creo que hace unos segundos atrás conversábamos que el día 22 de mayo de 1960 será recordado como el terremoto de Valdivia, y nosotros en estos momentos estamos en Ancud, estamos en una población que se llama 22 de mayo, estamos en un lugar que está lleno y está permeado por esa historia, por lo que ocurrió ese día, y entender que el proceso que ocurre finalmente desde el punto de vista geológico es una fractura en las placas que está en relación a la placa de Chiloé. Chiloé es un espacio geológico separado del territorio del continente, y esas placas de Chiloé, es la que se ve enfrentada al espacio de subducción de Nazca, y quedamos con la referencia de Valdivia, puesto que allí era hasta ese momento quizás la ciudad más grande que conocía el territorio nacional, pero las consecuencias directas más catastróficas se vieron al pasar de las semanas. Entonces yo creo que ahí hay un elemento quizás para comenzar la conversación que es, conocemos este terremoto que es el 9.5, el más grande registrado en la historia de la humanidad, y nos referimos a la humanidad que tiene y que modificó incluso la escala de Mercalli para medir los terremotos, porque antes de esto hubo otros terremotos, no sé si a la misma envergadura, pero de gran impacto geológico, es decir, que no habían seres humanos para poder tomar esa referencia. En 1570 hubo un terremoto similar, en el año 100 hubo un terremoto similar en China, pero desde el punto de vista de cómo nosotros tenemos esos antecedentes, el de 1960 es el más grande que ha vivido la humanidad. Entonces, reiterando el hecho de que Valdivia es la ciudad que concentra la mayor atención al iniciar este movimiento terreno, cuando la gente descubre, cuando el mundo descubre lo que había ocurrido en Chiloé es de verdad atroz, porque nosotros pensamos que se había destruido Valdivia, que se había destruido toda la zona costera, pero cuando llegan a Chiloé se encuentran con que este tsunami que, planteándolo inmediatamente, este tsunami que llegó a Japón, llegó a Hawái, cobró víctimas humanas en Hawái, en Japón, es decir, en el otro costado del Pacífico, lo que ocurrió en Chiloé, para que la gente entienda, Chiloé está emplazado en un borde de mar interior, la mayor parte de la población está en el borde de mar interior, el océano Pacífico, que es el que nos da, ¿no es cierto?, hacia la costa, en este caso, hacia lo que estaría enfrente Japón o Hawái, que es donde, al recogerse el mar, llegó hasta esa zona, en la entrada de Chiloé entre Karel Mapu y Ancud, tenemos el espacio, ¿no es cierto?, de relación, que es nuestro canal, que es nuestro espacio de confluencia con el mar exterior, eso, tomémoslo en un ejemplo muy clásico, es como si ustedes tomaran una olla de agua, la sacaran y luego la baldearan en un espacio que es un recipiente de una taza, a Chiloé un poco le pasó eso, todo el maremoto que afectó la zona costera desde la octava región hacia el sur, porque claro, recordemos que de Valdivia hacia el norte también hubo afectado por el terreno del río Tolten, fue uno de los que también creció en la misma dimensión que crece el borde mar interior, entonces, toda esta agua, todo este recogimiento que se produce por el terremoto, por lo que nosotros llamamos movimiento telúrico, ¿no es cierto?, entre, como chocan las placas, hace que el mar se recoja, luego el mar vuelve hacia la costa, y ahí es donde Chiloé queda en la miseria misma, porque todo su borde costero se vio modificado, y es una expresión que la gente de Ancud conoce muy bien, o sea, todo el espacio que nosotros conocemos es de la costanera, que es de posterior al terremoto del 60, costanera Salvador Allende, que si usted va y la recorre, tiene un monolito en donde se define que los capitales para la construcción de esa costanera fueron entregados a la Alianza del Progreso, en el caso de que Estados Unidos con su plan de inversión en América, en el año 60, pero eso ya estaba destinado, eso es otro parámetro histórico, eso ya estaba destinado a ser entregado a Chile, porque resulta que hacía un año, en la historia universal hace un año, en Cuba, un grupo de barbones buenos para fumar puros, esos cientos habanos, había comenzado la revolución, entonces Estados Unidos tenía una mirada de qué pasa en América Latina para que no haya más Cuba, entonces esos dineros venían, paradójicamente esa costanera se llama Salvador Allende, pero fue con fondos de Estados Unidos en la construcción, aquí me refiero con la costanera, todo el sector que nosotros conocemos de costanera, pensémoslo unos 50 metros, 50 metros aproximadamente, no era mar como es ahora, entonces imagínense eso mismo en Castro, eso mismo en Chonchi, cuando la humanidad descubrió lo que había ocurrido acá, y esto es un antecedente para abrir también la conversación y para que sigamos en este diálogo, la imagen mundial de la ayuda para el terremoto es la iglesia de Castro, la iglesia de Castro, las dos torres muy características ¿verdad? y dice terremoto de Valdivia, hay antecedentes gráficos en donde esa es la campaña que se hace en Francia y dice terremoto de Chile, Valdivia y aparece la foto de la iglesia de Castro, entonces hasta ese nivel es que no hace falta quizás esta recuperación de la memoria histórica, es decir, podemos decir que es el terremoto de Valdivia, en efecto, ya no hay como cambiar ese nombre, pero sí reconocer cuáles fueron las consecuencias en el territorio y particularmente en Chiloé, creo yo que es una tarea pendiente, tarea que estamos acá para un poco ayudar a eso, o sea, hay muchas cosas que se han hecho, yo recuerdo incluso haber participado en un programa Memorias del siglo XX con la gente de la biblioteca quienes envió un cordial saludo, biblioteca municipal Francisco Cabada acá de Ancud y claro, estamos llenos de relatos como decía acá Marco de personas que en este momento no pueden estar en este programa porque son mayores de 75, son personas de riesgo y están en cuarentena, eso también es que, recordad decirlo, pero se está, creo yo, y es parte de esto también de que lo conversemos, de que sepamos qué ocurrió y cómo se modificó la forma de vida de las personas en Chiloé y también otro puntito quizás poner qué pasó con la ayuda, cómo se paró Chile después de este terremoto, fue el Estado una gente, fueron las personas, de quién se recibió ayuda primero, porque la gente recordará, o sea, desde Valdivia hasta toda la zona sur, estos cuentos de los aviones que tiraban alimentos, entonces, creo yo que ese es como mi primera, mi primera aporte. Mis padres me contaban que yo en ese tiempo aún no nacía, en ese tiempo yo vivía en Puerto Montt, yo vivía en Puerto Montt, y dicen que a las semanas después de lo que pasó empezaron a llegar los aviones norteamericanos, llegando con la ayuda de Estados Unidos y de otros países europeos, y sudamericanos igual, pero, claro, el grueso era en Puerto Montt, y de ahí después, como dice usted, después cuando se supe lo que había pasado en Chilue, empezaron a tirar para acá, pero uno de los puntos de ayuda más fuertes fue en Puerto Montt, en la ciudad de Puerto Montt, que igual sufrió bastante, igual falleció a otra gente, yo te conté antes fuera del programa que la calle Lota, la calle Benavente, se abrieron, se pateó en todo, ¿quién gobernaba en esa época? Mucha gente falleció, ¿qué presidente era? Presidente Alessandrio, ¿qué decimos? el presidente de Alessandrio estuvo aquí en la entidad de mayo, estuvo acá, estuvo en el estado, estuvo en la calle que estaba atraciendo nosotros, fue el que llegó a los primeros sitios para la gente de la entidad de mayo, también un dato que me contaban los vecinos acá, no me acuerdo los nombres, son vecinos antiguos, son como 8 vecinos que tenemos en la población, igual, pues ellos eran del sector de Catumán, muchos de ellos de Catumán, Nal, yustes y por ahí, y nada, empezaron a hacer sus casas con lo que el mar empezó a devolver, porque la gente siguió viviendo en carpas en ese momento, y estamos en plena faena de extracción de ostras acá en Ancud, teníamos mucha gente de Calcuco, era un bungaostra en ese tiempo, así que era mucho comercio ese día, inclusive, dicen los viejos, porque yo converso con muchos viejos, tengo un sitio de salud para todos que nos están mirando, inclusive estaban dando ese tiempo que teníamos cine aquí en Ancud para que comode la vida, y el cine está al lado del banco de ley y estoy en persona que es hoy día, al frente, en ese espacio libre, ahí está el cine Splendid, y estaban dando una película, no sé si era el día de la justicia, estaban dando una película, el pueblo estaba metido en la noche y día, no sé, funcionan días, están todos en el cine ese día, así que de ahí empezaron a caminar para acá, fueron 10 minutos, secó la historia, tenía unos segundos más de lo que fue el terremoto, imagínate el terremoto que tuvimos hace dos días atrás, que fue prácticamente tres segundos, un segundo, yo creo que eso también es importante recalcar o de comentar, cuando ocurren estos sucesos, y además uno siempre lo utiliza en plural, estos sucesos, como igualando terremotos, así como un movimiento cívico, claro, comparando, en el caso de la comparación más reciente que pudiera tener, yo particularmente que vivía el terremoto del 2010, y uno considera que es como el 8.8, ¿no es cierto?, algo fuerte, que remeció, que con su epicentro en Cosquecura, nosotros, desde el punto de vista geográfico, se estudian con gráficos de calor o con intensidad, para decir cuánto es la energía que se libera, finalmente lo que ocurre en un terremoto, en un movimiento cívico, es una liberación de energía, entonces, si hacemos una escala comparativa, lo que ocurrió en el 60, es 10 veces más de lo que nosotros percibimos y de lo que ocurrió en el 2010, entonces, ese tipo de referencias yo creo que no nos cala a cada vez, si no lo vemos reflejado, por ejemplo, en un gráfico, si no vemos como que el terremoto del 2010 es del porte de mi mano y el terremoto de 1960 es 10 veces en mi mano, entonces, esa es la dimensión que hay que entender respecto de cómo se movió la tierra y luego el tiempo de la sol, justamente, que fueron 14 minutos aproximados. Sí, sí, y la referencia que tiene la población me imagino un caso, porque hay cosas que cambian con los terremotos y hay otras que nos permiten ser referentes. En el caso de Ancud, particularmente, las lomas que tienen, los valles, se mantuvieron intactos y hoy en los lugares donde las personas me imagino que hoy día ante cualquier movimiento también lo harían, que son las zonas de seguridad, de si nosotros acá tenemos Guayhuén y digamos, directo a Guayhuén, ¿verdad? Imaginen cómo sería el ver que el mar se recogen y que hay una cantidad de sujetos, de vecinos, digamos, que aprovechando eso y con las características de nuestra población, que es la recolectora de orilla y que marisca y que haya ido a mariscar, eso también es un caso muy práctico de estudio, que ocurre con la conducta de los sujetos, porque uno puede pensar hoy día, yo lo pienso, con haber vivido el 2010, con haber, en medio de eso, un juicio a nuestras autoridades políticas, porque Bachelet, Fernández, la encargada de los NEMI, tuvieron que comparecer ante un juicio porque ellos dieron determinaciones o dieron determinadas instrucciones, que era que la gente volviera por tranquilidad o, por ejemplo, levantar una alerta, entonces, uno piensa, imagínense en el 60 sin tener esta comunicación directa del Estado, lo que uno imagina al Estado como hoy día, y que la gente de manera natural haya hecho eso y que la consecuencia directa es que murieron, así de simple, o sea, entraron al mar y luego la ola viene nuevamente y arrastra y arrasa con todo, entonces, hay creo yo una enseñanza ahí y que la gente hoy día ante el primer, como, la primera señal de que puede haber un movimiento con el mar, se retira y toma cuidado y, sí, toma altura porque ya es algo catastrófico que ocurrió en el caso de Ancud, absolutamente, yo creo que ahí hay un tema de enseñanza, no solo con lo que la gente hace, sino también con lo que la gente espera de las autoridades, hay un periodo de tiempo que es el donde ocurre la catástrofe, y como decía adelante, no vamos a culpar a ningún gobierno porque ocurre y es un hecho geológico, es de la naturaleza, en ese periodo lo más importante entonces es que la población esté educada y actúe conforme a lo que ha aprendido, pero si lo pensamos así, en nuestra historia, hasta el terremoto de 1960 en la zona sur, no había ocurrido un hecho similar con esas características y con esa mortandad, digamos, entonces, ¿cómo cala tan hondo en las personas el hecho de el cuidado respecto de esa relación? El saber que posterior a un movimiento terúrico existe la posibilidad de un tsunami es algo que tenemos que recalcarlo cada vez. Y también tenemos un tiempo, cuando tú hablas de un tsunami, tenemos un tiempo del movimiento terúrico a cuando se cruce el tsunami, tienes el tiempo para poder llegar a la altura. Justamente. Y a eso que se tuvo ahí lo importante que era la información, lo que es tener libros, tener antecedentes, porque en el 60, como vuelvo a decir, yo no estuve ahí, pero muchos viejos, me acuerdo, de Armando Gallardo que Paz Escanse también manejaba mucha información, tenía muchos videos también. Y nada, la gente como no tenía conocimiento de ahí, ese tiempo como te digo estaba todo lleno de alcustas embanderados porque era el 22 de mayo. Claro, el sal de la boleta. Estamos en fiestas. Y para ellos estos pescadores que estaban en el barrio La Arena, donde está la costanera que era un barrio hermoso que desapareció con toda la gente, con todas las casas. Hay videos donde las casas van flotando hacia el mar y hay gente que ingresa, pescadores que ingresan a sus charupas, se llaman charupones, charupas, lanchas, y se colocan, se meten adentro de esas lanchas pensando que se iban a salvar dentro del mar y no fue del mar. Es lo que tú me dices. Claro, sí. Esos son los antecedentes que uno maneja, coche, tú también en ese lado lo viste. Claro, lo que pasa es que ese tiempo como dice acá el amigo, la información era mula. Claro. Es lo mismo que pasa ahora con esta famosa epidemia. Estamos ignorantes sobre esto, no sabemos y hasta pasó lo mismo. El mundo tendrá antes. Claro, nunca se pensó que iba a haber un movimiento tan grande como lo que hubo en los años 60. Entonces, la gente no estaba preparada para eso, Martín. Mira, había mucha gente que puede escuchar en el cine, otros estaban en la cancha de Villavista para el fútbol, o abajo de la cancha de Juntos. Claro, era un domingo. Era un domingo, un día de encuentro familiar, por lo general, donde la gente almorzaba a dos o tres de la tarde y se vio un encuentro neto, en un caos. Te imagino un caos y mira, y damos gracias a Dios que fue en el día. Te imagino hubiese sido de noche. Sí, sí. Te imagino no como el 2010, que hubiese sido tremendo. Fue en el día donde le dio incluso la opción a mucha gente de salvarse. Por dónde escapar, porque tú sabes que el pánico hace prensa con el tío. Se arma una psicosa con el tío y puede ser peor. El noche y el viernes cuando conversamos con los chiquillos de... Yo soy de Catumana, porque toda la gente nacía en Canancú, pero generalmente estuve mucho tiempo por Catumana, viviendo allá. Sí que conozco muy de cerca de esas zonas ahí y nada, tenemos como estamos acá, después de la cena nos juntamos con todos los viejos y los tíos, frivos y se conversa esto. Y si uno va para allá o va para Yuste, te dan cuenta que el terreno que antes era diferente, ahora está todo cortado por entradas de lago, como es el lago, entradas del río, del río de Catumana, del río de calle, todos son riayuelos que ahora con estos últimos terremotos que hemos tenido, el camino del mismo como dices tú, Hawái, Japón, generalmente el mismo circuito que hace el mar. Nada, se movió y no nos dimos cuenta que en Canancú cuando fue ese último terremoto pero allá sí se dio cuenta. Allá, porque las, en esos tiempos las cosas, la cuestión de las chovles y todo ese, quedó en el aire y todos los, todos los, todos los, todos los, los flotadores se los llevó al mar y después los trajo. así que no, es simpático conversar, claro, es simpático conversar con los viejos, pero también la sufrieron mucho, vieron muchos pescadores de los árboles, los animales obviamente se adelantaron al suceso, empezaron con ese coche en el día y ya las vacas estaban intranquilas, los caballos se volvió locos, empezaron a correr y a gemir como se hace, porque mi mamá lo vivió y ya era la más chica que tuvo que hacer con sus cinco, seis hermanos más, entonces uno llega muy de cerca a la información. Yo creo que el marquito y lo que pasó en el año 60, un día como hoy, por lo tanto que nada, darle un saludo a toda la gente de la gente de mayo, que está en el día de cumpleaños y mucha gente que vivió esa etapa, que gracias a Dios todavía están con vida, me imagino que ese temor todavía está en línguos, ¿sabes? Sí, empresas, personas, por eso cuando se toca el tema, este es un tema muy sensible, muy difícil de tocar. La gente que vivió los barracones, no sé si te acuerdas. pues digo que mucha gente que sufrió esto y ahí nació igual parte de lo que es la Inés de Bazán un día. Justamente, el poblamiento de toda la zona del 22 de mayo del barrio Bonilla y de Inés de Bazán es consecuencia de esto, de la concesión. De hecho, ahí es donde uno dice que la verdad de cumpleaños tenemos a la población 22 de mayo como referencia de este suceso, pero hay gran componente de esa población y de la Inés de Bazán que es de la gente de Budeto. Realmente es porque ese otro accidente geográfico, otro espacio donde nosotros podemos ver cuál es la dimensión del río, la crecida de ese río, del estuario finalmente, cómo el mar ingresa en ese lugar y gran parte y gran parte de la población que vivía en esos sectores tuvo que tomar sus cosas y ya, como digo, ni siquiera era cambiarse de casa porque la casa era inexistente. Era ir y repoblar otros lugares y ahí es donde creo yo también que están esas dimensiones del análisis de cómo la demografía fue cambiando, cómo el territorio se fue poblando en otros espacios donde no estaba y también cómo esta población en algunos espacios siguió viviendo. Yo creo que también eso es parte del proceso porque si uno entiende que de 1960 hasta el día de hoy hemos tenido movimientos terúricos en el caso de Chile con 25 años de separación pero así clavado no es que uno esté inventando las fechas volviendo a la muda 85, 2010 entonces ahora en el 2035 deberíamos estar preparados para que va a ocurrir algo así. En el caso del 60 uno dice cómo después las personas pueden vivir en esos lugares y ahí es donde uno entiende que hay una dimensión más allá del solo hecho de existir o de vivir en un solo día sino que es el componente económico a qué se dedica en qué trabajan y dónde está también su identidad entonces yo creo que Pudeto marca un poco esa relación que tiene Ancud con el terremoto porque a diferencia de la costanera es una población inexistente como dices tú el barrio que existía ahí en cambio en el caso de Pudeto nosotros podemos encontrar la ladera y el borde costero que está poblado cuando en el 60 también estaba poblado porque yo no puedo ir a decirle a las personas oye ¿sabes qué? si viniera algo como el 60 toda esta zona es de peligro y yo creo que hay un componente de la humanidad que también decide ese tipo de circunstancias de vivir y de seguir existiendo en ese lugar pasa con a propósito que hablábamos de Hawái o que hablábamos de estos espacios de quizás hablarlo como de islas del océano pacífico en donde muchas veces conviven con un volcán entonces uno dice oye pero usted ¿por qué no se cambia de aquí? pasa la lava de vez en cuando cada tanto año y ahí yo también creo que hay un ejercicio de decir por qué la gente sigue viviendo en esos lugares lo va a dar todos los días el vivir en ese lugar yo creo es parte de las raíces de esos lugares es su hábitat entonces yo creo que ahí hay también una relación creo yo que en el caso de Ancú tenemos la 22 de mayo como una referencia pero quisiera ir al archipiélago yo creo que en Chiloé completo y como les decía desde el momento en que se supo de este darremoto las imágenes que tenemos en el archivo fotográfico de Castro por ejemplo son también potentísimas la calle Blanco de Castro es algo que no tendría una dimensión si alguien le cuenta o no yo creo que eso es importante también llamar a las personas que nos están viendo que hay mucha información hay hartos componentes fotográficos hay hartos álbumes familiares que se han hecho más difundidos hay programas como decía recuperación de memoria en las que se ha trabajado Chonchi por ejemplo es otro lugar que quedó muy poco tocado por la historia oficial imagínense si hablamos de terremoto de Valdivia después ya un poco de Chiloé después que pasa en cada una de las comunas de Chiloé y estas que están ubicadas en el borde costero entonces creo yo que tenemos aquí una triada de Ancú Castro Chonchi Kenchi antecedentes que poco se manejan pero que la gente lo vivió tan o cual más no sé no sé si cruencia de la palabra pero el peligro constante que ocurrió en ese momento incluso incluso está maullín en el mapa y no ir alto ojo que no ir alto era que no ir alto y que no ir bajo y que no ir bajo ya no existe tú cuando pasas en lancha y ves los puros los palos que están ahí abajo pero hay desaparecido una población completa y aún está aún están en esos nombres esas personas en ningún lado porque no hay historia no hay nada entonces como dice acá el hombre este accidente que nos tocó vivir en esa época ello mortificó y mató a mucha gente y mucha gente hasta el día de hoy sufre de eso hay mucha gente que no sabía dónde están sus rengos los caballos se recogían incluso le dieron sepultura cristiana aunque admirablemente esos cuerpos nunca fueron encontrados en el campo en el sector allá lo recogían con un caballo y con su carreta recuerden que antes acá abajo en el muelle donde estaba Dismat ahí habían 5, 7 10 carretones con caballo que hacía el trabajo de los taxis hoy en día eso nos lo recordamos la gente que somos más con los que estamos más encima del coso entonces esa misma gente de la misma forma recogían todos los cadáveres que estaban botados en el borde costero en las playas por si tú te das cuenta Chiloe como dice Ladi es absolutamente diferente todo el casco histórico de Chiloe es totalmente fragmentado son cortes son cortes endubatados tú te das cuenta que es un corte diferente en Castro en Archao Chonche en Gemchi son todos cosas diferentes a la normal porque fue muy duro acá en Chiloe y no aparece ningún libro no aparece ninguna historia yo creo que ahí cuando dices tú cómo cambia hay que hacer una referencia quizás o una mirada a otro elemento porque uno para entender cómo cambian las sociedades o cómo cambia la manera en la que viven en vez de decir ya directamente el terremoto del 60 modificó la estructura demográfica la gente se cambió fue de diferentes lados y se puso a vivir en otro lugar la actividad económica no fue modificada del todo porque siguen siendo pescadores siguen siendo recolectores siguen viviendo del mar de agricultores creo yo que ahí hay un hecho particular del cual hablar que es las personas pudieran haber dicho es que no me meto más al mar como imagínate el mar el temor y eso yo creo que no ocurrió la gente sigue en una relación con el mar y quiero ser quizás más específico en este caso que no atañe directamente a lo que ocurrió en Chiloé pero si a cuáles fueron las reacciones desde el punto de vista cultural que ocurre con las personas posterior a este terremoto y en el caso particular del lago Budi de la comunidad indígena de los Mapuche está el caso de esta machi de Nemuncura que ella para aquietar la furia del mar de la tierra digamos de este terremoto conjura y realiza un sacrificio un sacrificio humano es un niño un bebé digamos que es sacrificado y eso es parte fundamental de cómo analizamos la estructura o los parámetros o los valores culturales que tenemos como sociedad porque desde el punto de vista occidental ella incluso fue llevada a la justicia porque ella estaba asesinando a una persona pero desde el punto de vista de la cosmovisión de los valores culturales que la mueven y de cómo su cultura enfrenta esto ella estaba realizando lo que había que hacer y posiblemente estemos frente al acto que conjuró mediante esta fuerza la quietud lo que vino después entonces ahí es donde yo creo que se pueden hacer análisis respecto de eso si hoy día ocurriera podría pasar que determinadas personas tomen esa respuesta y yo creo que ahí hay un mundo en donde Chiloé también tiene mucho que decir porque la cosmovisión de este espacio ha sido constantemente manipulada tenemos hoy día el cuento de Chiloé mitológico como un cuento como si fuera mentira lo que ocurre en el lugar cuando uno habla de mitología y vamos al diccionario español de la Real Academia de la Lengua Española dice explicación de hechos o de situaciones naturales con fantasía es decir aquí hay una cascada que es un accidente geográfico la mitología lo va a explicar como el cabello de una princesa que viene entonces después acto seguido un cuento ¿verdad? mitología y acto seguido viene y dice Chiloé es una tierra mitológica y yo siempre decía oye Chiloé es la mitología pero después si uno se pone a pensar como Chilote digamos tú eres Chilote Marco tú naciste acá vives acá y dice oye que los Chilotes con su mitología no te están diciendo de alguna manera que tú crees en hechos fantasiosos para explicarte la realidad que tiene otra manera de ser explicada y ahí es donde creo yo que hay una discusión interesantísima no podemos solo asumir oh sí que linda la mitología resulta que porque hay gente que cree que el Cháuco no existe entonces ahí es donde digo esos parámetros culturales y que Occidente ha permeado mucho en eso Occidente me refiero a la occidentalidad al modo de pensar me refiero a la iglesia católica me refiero al imperio español me refiero a quienes fueron nuestros conquistadores como que existiese solo esa verdad entonces yo creo que ahí hay una mirada con el terremoto del 60 ocurren también estas distintas respuestas de los distintos pueblos de los distintos sujetos alguien puede decir un castigo divino hoy día con la pandemia nos enfrentamos también a eso alguien que diga no esto es un castigo divino por determinadas situaciones que la humanidad correcta pero en este caso fue la tierra completa que se movió entonces ahí hay un elemento de decir hasta donde nuestra explicación es una forma de querer darle sentido a estas cosas y ahí yo siempre planteo que no debemos ser tajantes en nuestras verdades porque hay cosas que nosotros desconocemos y cosas que muchas veces se escapan a nuestra concepción del mundo entonces yo digo esta persona esta mujer esta machi que iba a ser llevada y fue llevada frente a la justicia estaba siendo coherente con su marco cultural estaba siendo coherente con su forma con su visión de como ocurren las cosas fiel a sus principios fiel a sus principios justamente ahí hay una comparación a su tradición entonces yo creo que eso eso es un poco a veces se puede estudiar es decir que pasó después del 60 que pasó con eso con la visión que ocurrió en el caso de Chiloé con la economía posterior al 60 o que ocurrió antes del 60 como venía ese desarrollo un elemento de análisis que está acá es el caso del tren el tren si bien no tenía un auge y un desarrollo tan arraigado en el caso de Chiloé estaba presente de por lo menos 40 años en 1920 en Quillón en el destilatorio y con los proyectos de explotación maderera existía el tren y la gente de Ancud y Castro sabe que existía el tren y transitaba el tren con el terremoto del 60 eso dejó de existir exactamente en el caso particular de Ancud la gente antes del 60 puede recordar una hermosa catedral gigantesca en la plaza la más hermosa de todas y resulta que esa desapareció y no desapareció y ahí es donde hay cosas que por ejemplo la gente no investiga y que sería muy interesante porque la catedral no sufrió un daño estructural gigantesco para ser demolida o que se haya caído perdón que se haya caído por el terremoto la catedral fue demolida con posterioridad al terremoto por el 60 por el explosivo entonces no es algo que haya sido consecuencia directa hay un reordenamiento que ocurre yo digo Ancud porque Ancud tiene esta mirada de que casi que todo lo que ocurre después del 60 es calamidad para Ancud hasta el año 81 cuando se cambia la capital y ya no está Ancud sino que se va Castro entonces todos esos elementos nos sirven para ir diciendo cómo cambia la estructura de un espacio creo yo que son como para aportar a la conversación usted quizás se está acordando que nos está viendo de muchos elementos o de cambios que ocurrieron con posterior a 60 y que es lo que ocurre hoy día con los cambios posteriores al 2010 gente que todavía tenga su bolsito con agüita con pilas con linterna porque puede ocurrir algo así pero que eso nos deja el 60 durante y después como dices tú lo que marcó esto lo que marcó pero cómo fue la ayuda cómo se salió del problema porque eso es algo que a mí me interesa saber también la ayuda internacional fue la más potente cómo se hizo radio no sé si nos gusta tanto la radio cómo se hizo radio para la conexión cuál fue el papel de la presidencia de la república con don Alessandri que no era precisamente un izquierdista como actúe en esa época se dice que llegó mucha ayuda al extranjero carita chile funcionaba muy bien la iglesia fue fundamental en esto la iglesia la iglesia católica fue clave en conseguir ayuda internacional y más los vecinos los vecinos vecinos nuestros el caso Brasil Argentina Estados Unidos llegó mucha ayuda y los pocos que tenía la iglesia va pasando el gato yo creo que los pocos las pocas cosas que tenía en este momento como un país se trató de hacer lo mejor posible yo creo que Juan está preguntando un poco por si se salió de esto o se avanzó después de este de esta de este accidente del que hemos llamado el presente geográfico de esta catástrofe así el verdadero nombre de la catástrofe si se salió por la vía institucional o se salió por la vía popular y yo creo que la respuesta es clara o sea acá no hubo una presencia del estado no solo como se esperaría sino que yo creo que siendo honesto en el 60 existía una estructura estatal mucho más pequeña pero quizás más robusta que la que teníamos en el 2010 con mayor capacidad de decisión y con mayor capacidad de movilizar recursos más comunitaria justamente con una visión más comunitaria pero tanto el 60 como en el 2010 el estado no ha llegado a la capacidad de definir cuáles son las problemáticas que le ocurren a las personas tanto en el 60 como en el 2010 el estado fue un agente canalizador de ayudas que venían de otro espacio no fue el resorte del estado reunir la ayuda y después entregarla yo creo que hay una visión de oye pero es que a cuántas personas hay que ayudar a cuántas personas los catástrofes generalmente están asociados al estado la ayuda desinteresada está asociada a la organización comunitaria da lo mismo si 10 personas tienen hambre y repartimos 100 cajas de comida entre las personas lo van a hacer el estado generalmente ha estado preocupado de los elementos numéricos que controlan su economía y yo creo que ahí el estado en el caso de Alessandri y en el caso del 60 ocurrió un poco lo mismo de la centralización de la ayuda como les decía ver este cartel de ayuda internacional donde la fotografía era la iglesia de Castro y yo dice pero viejo tú conoces tu país cómo no vas a saber que eso no es Valdivia o sea si una persona yo le muestro una foto de la iglesia de Castro hoy día creo que pocos deberían confundir pero de ahí a pensar que Valdivia es esa fotografía y eso es parte de la gestión de la ayuda internacional que el estado tenía que hacer hay elementos como el que mencionábamos delante de los helicópteros y de los aviones que llegan primero las aviones al lugar de la catástrofe no van a pasar a Santiago a preguntarle oiga usted tiene un catástrofe no si llegaba de manera directa y ahí es donde un amigo el año pasado me acuerdo que nos recordaba un antecedente tengo también puedo darle después por el facebook hay una información de un texto que trata de 1960 que son muchos datos muchos elementos que están escondidos o que eran medio olvidados y tiene que ver con cómo ocurrió esta ayuda humanitaria por el aire y resulta que y resulta que hay un antecedente de estos mismos jóvenes barbones que les decía yo que el año 59 el primero de enero tomaron la habana y derrocan a Fulgencio Batista encabezados por Fidel Castro Cienfuego el Che Guevara y resulta que llega un avión y dos helicópteros con médicos cubanos y con ayuda desde Cuba cuando en verdad en Chile aún ni siquiera se tenía real conciencia de que o ellos eran el comunismo y que Estados Unidos era el capitalismo me explico es un poco como las personas que en Castro recibieron a estos sujetos era como era ayuda o bueno claro era ayuda no tenía que ver con este que ha sido malsocialismo por el mundo pero lo que si era loable es decir que una nación con un año recién de esta revolución esté en pie que voy a un año o sea los meses que ocurrieron no es cierto hasta mayo estuviera en pie de ayudar y ahí es por qué porque si uno va y esto lo digo para que hay personas que quizás son más documentados en el caso de la revolución cubana resulta que la primera misión humanitaria de ayuda de Cuba es en el año 1963 Argelia entonces que exista este antecedente de que en el 60 ellos ya vinieron así como hoy día lo están haciendo los médicos cubanos con el COVID y como no hemos acostumbrado el ejército de capas blancas siempre van a estar los médicos cubanos siempre van piensen esto el 60 claro el 60 llegaron igual vinieron inmediatamente entonces si ellos vinieron ahí es donde usted dice claro Argentina Brasil Paraguay incluso espacio que nosotros consideramos que en qué condiciones de ayudar están imagínense la catástrofe era tan grande que todo el mundo sí podía decir oye hay que ir a ayudar porque era algo que jamás el mundo vio y ahí es donde tenemos que recordar una vez más y también se pensó que la isla había desaparecido la isla había desaparecido y ahí hay elementos y hay un elemento como ese importantísimo como se hace la primera comunicación radial de Chiloé al exterior o al mundo a Chile como quiera según hay antecedentes también como ese que la primera fueron de Argentina con banca ciudadana las radios que usan la lancha ese mismo formato fue para hacer comunicación y se hizo de la plaza de Ancud ya entonces ahí se grupó un montón de gente ancuitana como siempre hemos sido así y empezaron a funcionar las cadenas humanas fueron muy importantísimas la cadena Chile que es donde está y después estaba arriba en el seminario que se entregaban las ayudas de queso de harina de azúcar que hasta el año 80 todavía se sigue haciendo todavía se sigue haciendo eso es un antecedente claro y como como dice Vladimir Castro en Ancud si tú miras fotografías de ese tiempo del 60 te das cuenta que el comercio flotante que tenía Ancud es totalmente diferente a hoy día 2010 a hoy día o antes a 2010 2020 mucho porque salían 7-8 camiones al día de marisco todos los días y lo otro que funcionaban todos los días o sea te das cuenta que había una ECA donde participaban y los productos llegaban y se manejaban de mejor forma que con la tecnología que tenemos hoy día entonces nos quedamos en el pasado y como dice la idea obviamente el chilote siempre se ha caracterizado por ser pescador y por ser agricultor una pata en la agricultura y la otra pata en el mar y sacando las algas las algas perras todas las algas para llevarlas las papas porque en ese tiempo no había abono ese era el abono natural que tenían las papas entonces siempre el chilote ha sido un chilote sufrío muy de capa totalmente gruesa siempre hemos dicho que somos como chilotes somos aparte de Chile quizás siempre deberíamos haber sido así porque si tú miras desde el 60 hasta ahora Chile nunca ha reconocido a Chiloé como la importancia que tiene porque vamos a hablar de la corte de Ancud que entregó Ancud con esos tripulantes que no eran tripulantes que fueron muchas veces porque están convencidos de su idea y llegaron a una región nueva al país y todos estos gobiernos que hemos tenido de todos lados del último 30 años de democracia nunca pero nunca le han dado un caramelo a la isla de Gran Isla hasta el día de hoy no tenemos un hospital base también debemos estar dependiendo de Puerto Montt nosotros somos un país sin memoria lamentablemente los políticos debieron tener memoria eso es lo que no representan todos los gobiernos que hemos tenido hasta el día de hoy lamentablemente no hay memoria y lo otro es que es verdad nosotros como isla ya nos hicimos postergados por siempre y la historia lo dice no con los 3 o los 4 que estén más claro siempre ha sido así entonces yo yo no tengo nada contra Boletar pero no puede ser que la historia sirve solamente ahora siempre lo mismo Boletar y qué pasa con los años 60 qué pasa con eso con la gente que murió claro sí yo creo que hay una gran deuda con nuestra gente la historia porque hay mucha gente que perdieron la vida de forma inocente entonces juntarían hace eventos grandes recordando la historia que pasó en Ancud y nosotros como ancuitanos no tenemos de esos reconocimientos de hecho yo creo que que con la Boleta Ancud se vuelve cuando se habla de la Boleta Ancud o se habla de esta gesta heroica tiene muchas veces el halo histórico es decir se cubre en este heroísmo para esconder muchas veces la precariedad de la hazaña de hecho por eso se llama hazaña siendo así correcto en el lenguaje le ponen hazaña porque tiene que ver con la precariedad de las herramientas con las que se cuenta cuando usted le dice no la hazaña de la gloriosa es porque en verdad es una hazaña pocas personas muy poquitas en una pequeña embarcación hacen algo que era casi impensado de verdad increíble estábamos pensando en que Chiloé en efecto desde el año 1826 forma parte del estado de Chile tú dices que si hubiese sido una aventura norteamericana estadounidense canadiense francesa hubiesen sido cuatro barcos una máquina de hecho en el caso particular de la historia de la Boleta Ancud hay una anécdota que se plantea muchas veces con algunos elementos de veracidad y otros poco comprobados que son la presencia de la flota francesa días posteriores a la llegada de la Boleta Ancud en septiembre a lo que me refería sí era eso y que muchas veces estos héroes navales están condecorados de muchos rangos para ser héroes pero resulta que en el caso de la Boleta Ancud lo particular que decía Marcos tiene que ver con la gente que componía esa empresa digamos el poder hacerse a la mar doña Venancia es muy famosa dentro de eso les recomiendo que hace un tiempo yo cuando llegué a Ancud vi una obra de teatro que era referencia a la Boleta Ancud que hacía la compañía de teatro a Chen de los cuales le envío un saludo a las personas que conozco ahí a la autora a todos los chicos y que claramente ahí relatan un poco la historia y de hecho mi hija se hizo fanática de la señora Venancia porque Paula Albonacid representaba a la señora Venancia y ella me preguntaba lo mismo o sea iban mujeres porque iban personas que estaban dispuestas no solo a llegar a un lugar cuando la gente cuenta la historia piensa que es subirse a una embarcación y llegar a otro lugar y descender como si ahí terminara la gesta digamos sino el tema es ir a hacer como hoy día se dice y como en ese momento se decía hacer patria es hacer ocupación del lugar eso hacerlo propio conquistar y anexar instalarse entonces yo creo que cuando se hace el discurso cuando se hace la relación de la boleta siempre se deja de lado el hecho de que hacía no más de 20 años Chiloé era parte de la corona y del imperio español y no del estado de Chile entonces uno piensa ¿qué ocurre en esos 20 años para que estas personas de determinada manera anexen un territorio a un estado del cual no eran parte hacía tan poco tiempo vemos también el componente cuando Guillermo Williams Guillermo Williams así se llamaba ¿no es cierto? el capitán de esta embarcación que a pedido de Domingo Espiñegra Riesgo ejecuta el trabajo de la construcción de esta boleta por carpinteros bancuditanos carpinteros de Rivera ¿verdad? de Rivera y resulta que le van a poner primero Bulnes porque Bulnes era en ese momento nuestro general en ese tiempo Chile hasta el día de hoy a veces confunde general con presidente bueno en ese caso era lo más o menos lo mismo lo general era el presidente y claro y él le dice que no le pongan Bulnes sino que le ponga Domingo Espiñegra a la boleta y entonces él dice oye pongámosle Ancud porque se hizo acá Ancud luego de eso esta embarcación va y toma como posesión un espacio que no solo es el espacio territorial que confunde a toda la Patagonia y Magallanes sino que además es el punto que le permite a Chile tener propiedad de la Antártica chilena entonces ahí es donde uno dice no solo se trata de este espacio geográfico que conocemos que Magallanes que hermosa región ¿no es cierto? del petróleo justamente y además con un gran componente que ni siquiera Argentina había todavía reconocido en ese espacio pero me refiero que esa es la prolongación que permite a Chile tener dominio sobre la Antártida entonces siendo objetivos cuando uno habla acerca de la mitad de Chile geográficamente hablando que está en Puerto Montt ¿no es cierto? es porque hasta ahí hay tres mil y tantos kilómetros y desde ahí hay tres mil y tantos kilómetros hacia la zona Antártica de Chile luego de esto pienso si en 20 años los chilotes fueron capaces de anexar este territorio y que fuera parte de Chile más que recalcar la gesta de la boleta Ancud o más que reconocer porque constantemente se dice no es que Ancud es solo la boleta o que se reconoce a Chiloé por la anexión creo yo que hay elementos anteriores que es porque el tratado de Tantauco deja ser parte de la enseñanza de la historia en Chile y en el caso de Chiloé yo soy una de las personas que considera que es un hermoso tratado en el papel así escrito voy a ser muy majadero en esto porque si un estado no cumple con lo que se compromete con los habitantes yo hoy día estoy en la situación de pedir que eso se cumpla porque desde ese momento hasta el día de hoy hay elementos que no se respetaron jamás en el tratado entonces como un estado es como si una persona empeñara su palabra con otra hacemos un trato y después yo no cumplo las cosas no pueden quedar así en este caso nosotros tenemos una fecha que pone el tratado de Tantauco un lugar específico en donde se firma y porque como decía adelante no solo son personas que están ahí en la buena onda esto era una guerra hubo vidas que costó este acuerdo hubo vidas que entonces cuando la gente enseña la historia desprovista de la dimensión humana se pierde esa relación ahí hay un tema yo creo que cada vez que se hable de la boleta pero que se hable del tratado de Tantauco y que no se ha reconocido a los chilotes lo que se les prometió luego que se hable de la boleta que se hable de la justicia que tiene que ver con ellos que tiene que ver no solo con las personas que ahí fueron sino con los chilotes en general porque resulta que hoy día en la historia oficial la Patagonia el territorio que existe ahí genera raíces e incluso discursivamente foráneas hoy día uno escucha a la gente y la Patagonia cree que son migrantes croatas en su mayoría o que son argentinos incluso la imagen que tenemos del caucho Patagonia es argentina pero resulta que toda esa población es chilota en Punta Arenas hay una población 18 de septiembre que es chilota el nazareno de Caguach es una fiesta que se hace en Punta Arenas también entonces esas referencias y esa migración ahí yo creo que hay que poner un tema también esa migración esa visión desde Chiloé es hacia el sur Chiloé no mira hacia el norte Chiloé ha mirado históricamente hacia el sur y ahí yo creo que hay un tema incluso en el sur argentino hay muchos chilotes que primero hicieron la pasada por Punta Arenas y de ahí pasaron al lado a ganarse el pan a lo que tenemos acá al frente es que el Río Gallegos toda la zona que es evidentemente chilota entonces yo creo que ahí es como decía adelante le llaman proeza le llaman hazaña porque tienen que reconocer que son con la precariedad de las herramientas que se tenían y ahí es donde después uno dice ¿y para qué? para ese reconocimiento para esa justicia yo creo que en Chile debemos de una vez por todas dejar de que sean escritos en efemérides y actos de salud a la bandera sino que se conviertan en elementos reales yo creo que Chiloé tiene de por sí la necesidad de una mejor administración y muchas veces no tiene que ver con pedirle al norte que haga algo por Chiloé sino en que la autonomía sea un ejercicio real yo creo que Chiloé tiene condiciones tiene características históricas que han permitido que su desarrollo no sea en base a lo que el Estado entrega y ahí es donde nuevamente vamos a poner o yo particularmente voy a poner en énfasis en que en mayo de 2016 que a propósito que estamos en el 22 el 19 de mayo de 2016 la mesa de marea roja y de pescadores de Ancud llegó a un acuerdo con el Estado en donde también se firmó un documento similar a este tratado de Tantauco en donde hay condiciones que no se respetaron y donde aún estamos esperando las consecuencias de que se castigan los culpables porque ayer 21 de mayo se celebraban las glorias navales y resulta que esa armada de Chile fue la que autorizó el vertimiento de salmones en la costa de Ancud y todavía no tenemos culpables de eso entonces capaz que no lo tengamos entonces yo creo que nos vamos a acostumbrar a nuevamente el 2010 va a ser una especie de Tantauco el 2016 va a ser una especie de Tantauco incumplida tenemos bonos miserables que fueron entregadas a diestra y siniestra sin tener conciencia de quienes eran las personas afectadas hoy día por eso mismo no quería llevar a la relación porque hoy día hay que fijarse en ese punto de la libertad para terminar el punto de lo que es los chilotes nada mandar un abrazo a todos los chilotes de verdad que son reconocidos del mundo son reconocidos en Sudamérica ¿por qué miras tú? porque primero son tremendos carpinteros segundo son carpinteros de Rivera hacen lanchas hacen sus chalupones con un fierro caliente con agua y con el vapor que genera eso le da el diseño a las maderas que no cualquiera lo hace y estos chilotes muchos de ellos buliches ¿verdad? que después con el tiempo van dejando su forma de crecimiento de una entrega de los padres y van herándole sus habilidades así que un saludo grande para todos esos chilotes es verdad que maestros de carpintería que hicieron en el museo todo el cuento y también a los maestros de Rivera que hoy por hoy son muy poquitos los que están quedando así que un saludo grande para toda la isla grande de Chiloé para todos los archipiélagos que son muchas islas pequeñas que están al lado así que un saludo grande de nuestra pantalla chica conmigo eso y nada volvemos a los incumplimientos del estado con un grupo de pescadores de acá de la isla Chiloé y de Acú también por eso yo creo que nosotros como Chiloé el estado nos debe mucho y nos debe demasiado una consulta siempre nos están pisoteando una consulta y por qué entonces Chiloé como archipiélago con el territorio tan vasto que tiene no ha logrado convertirse en región y en cambio Valdivia con sus 11 regiones más que además no es ni la mitad del territorio de Chiloé lograron convertirse en región es una pregunta que le lanzo a ustedes como panelistas hay que ver los problemas contra que tiene una región que es lo que nos financiaría como región a lo que estamos hoy día como archipiélago como provincia los recursos también son limitados y la clase política chilota que está dentro de Chiloé pelear esa parte yo creo que hay un discurso que es tentador respecto de la regionalización que hay un discurso que es tentador no solo desde el punto de vista de la identidad porque yo creo que eso ya existe Chiloé es un espacio geográfico que está escindido de lo que es Chile y basta solo con estar acá para sentirlo y vivir yo creo que a lo que se refiere Juan es porque no se ha tenido la capacidad para eso manifestarlo en una estructura de gobierno local y autónomo la región parece ser como el sinónimo más parecido a esta autonomía yo creo que la región tiene un poco esa condición o esa característica que atrae para decir queremos mayor independencia local queremos mayor capacidad de decisión en el territorio queremos mayor de recursos etcétera pero por otro lado está el hecho de que al ser región también tú te casas con la administración central desde muchos espacios y desde que la capacidad de decisión sea mermada por un estado que es centralista entonces yo creo que tenemos una visión de Chiloé región pero con autonomía si es bajo las normas actuales y contemporáneas que existen no sirve es muy complejo analizarlo ¿por qué? porque hoy día como nos hemos dado cuenta en un análisis local por ejemplo tendríamos representantes del gobierno como el Estado mira acá como Marco ves con el gobierno toda la gente en desacuerdo que quedé grabado eso en verdad y es donde la estructura no debe dar abasto solo como el modelo que existe para gobernar sino que debe ser como los sujetos son capaces de autogobernarse yo creo que Chiloé hacia eso debería aspirar una mirada de la autonomía y ahí es donde yo creo que un poco diciendo de tu planteamiento respecto de los políticos chilotes porque creo que en particular Chiloé no tiene políticos chilotes tiene políticos de Puerto Montt tiene políticos de Santiago Moreira es nuestro senador o sea cuando yo digo eso ya quedamos con la conversación hasta ahí porque si seamos los alcaldes los alcaldes que tienen cursos todos alcaldes de afuera entonces yo creo que ahí hay un tema particular porque los acumitanos no votan por los de acá o porque tampoco se cree en el sistema no nos creemos al cuento pero eso no es así digamos las cosas como son como el chilote no nos creemos al cuento porque les impide mucho yo les impide oíme si fuera a Sarna no le dices ¿tomos con Sarna? sí yo creo que porque el cuento hay que ir con Sarna como es yo creo que ese es un gran problema porque tú dices si los chilotes no se creen en el cuento hay de sobra aquí estas 30 y tantas personas que tomaron y zarparon en la coleta porque hoy día le digo un amigo que le envió un saludo a Cristian Ruiz que decía más allá de todo es el arrojo y la valentía que tuvo ese grupo de chilgueños que es lo que hay que recalcar son chilotes igual que las personas que están acá hoy día y esa es la valentía que tienen si no se ha logrado canalizar en estructuras políticas si no se ha logrado canalizar en dar un ordenamiento nuevo es porque también hay vicios en esos espacios y no somos ajenos a ese lugar yo creo que hay que afrontar la política como se debe que es el arte de gobernarnos de mejor manera pero que no se nos olvide de gobernarnos no que otros nos gobiernen y ahí está donde muchas veces nosotros pedimos que exista mayor igualdad en las decisiones pedimos que exista mayor justicia pero nos olvidamos de la parte nuestra que es hacernos parte de esa demanda no podemos solo pedirlo el diseñamiento social ya de hace muchos años la diferencia es que hay muy pocos con mucha plata y muchos muchos con muy poca plata muchos pobres y muy pocos ricos eso es el diseñamiento social durante estos últimos 40 años ganó Chiloé con la salmonicultura y ahí es donde yo digo que muchas personas a mí en un tiempo me apuntaban como que yo quería acabar con la salmonera y si yo iba a darle pega a esas personas y yo resulta que es una pregunta que debemos hacernos todos antes de la salmonera ¿qué había? ¿y qué es lo que hay ahora? ¿qué hay en los centros de cultivo? para mí particularmente esa pregunta es una pregunta y particularmente yo digo totalmente nada a mí la salmonera cuando hablan de salmonera es la flojera de los políticos de la región del gobierno que no han sido capaces de colocar trabajo en la isla porque si durmiendo se sufra asada como duermen siempre cuando andan Chiloé no le interesa bien en apuro comer curanto y asado y con los amigotes porque eso es cuando cortemos la línea de los amigotes va a quedar plata para la gente que sufre hoy día hambre entonces se durmieron con las salmoneras dejaron las pegas las salmoneras mientras yo no fui capaz de generar trabajo en la isla construcciones movilizaciones carreteras montones de cosas que le han dicho que el plan Chiloé y la árbol de la carretera y el cuento han pasado miles de años no tenemos nada no tenemos un hospital hoy día la gente se está muriendo como se murió a 15 años atrás cruzando el canal de Chacao porque antes que llegara al borde costero a otro lado se murió hoy día 2020 Chiloé no tiene un mismo Chiloé no tiene un instituto tecnológico de alto rendimiento sobre el mar por ejemplo todas las investigaciones son de universidades externas que vienen acá a profitar de eso yo creo que culturalmente existe ese cambio que es como los profesionales también se hacen cargo de su localidad y yo he visto en estos últimos años de muy buena manera y con muy buenos ojos el hecho de que las personas vuelvan a su lugar de origen pero para quedarse y poder aportar y aportar yo creo que ese es un llamado yo creo que si lo vemos todo negativo es porque estamos viendo esos espacios hay otros en donde está surgiendo algo y está surgiendo una respuesta y ante esa hay que alentarla yo creo que hacemos un llamado igual que la semana pasada respecto o sea esta misma semana el martes pasado que es si las soluciones no van a venir desde el gobierno y si no van a llegar la gente yo creo que está tomando su medida y está tomando y está viendo su manera de aportar lo digo particularmente con la pandemia que estamos viviendo hoy en día lo digo particularmente con el hambre que va a comenzar a existir en las personas y con la capacidad y posibilidad que tenemos de ser no diría yo solidario muchas veces me cuesta hacer las pases con esa palabra porque creo que la solidaridad nace cuando están las diferencias tan marcadas que uno tiene para darle al otro yo creo que hay que trabajar de manera coordinada comunitaria y encontrar mejores soluciones hay y he visto particularmente ejercicio de personas de ANCUD que sin querer la propaganda sin querer la imagen sin querer la difusión están ayudando a sus vecinos y eso hay que alentarlo yo creo que estamos a disposición también de eso lo dijimos la vez pasada van a haber espacios que se coordinen y los vamos a difundir porque esa es la manera en que el pueblo se puede parar y las personas podemos ayudar y es porque también compartimos el espacio y vivimos juntos yo creo que eso nos está ayudando todos dependemos de todos ser solidario así que nada llegamos a la hora de la historia chiquillos así que agradecerles la sintonía buenos coches ojalá que no tiemble ojalá que no tiemble les pido que usted estaba medio alejado porque por el tema de la pandemia te cuento porque ya estamos vamos a ir coordinando los temas bueno marquito agradecerte a juanito a ti al amigo acá creo que dejó las cosas bien claras para nuestra gente muchas cosas que uno no maneja y una de las cosas que lamentablemente yo siempre he dicho se lee muy poco y lee la escultura yo creo que si le damos un poquito más sabríamos sabríamos un poco más de lo que es nuestro Chile lo voy a ir lo mal pero nuevamente te agradezco espero seguir acompañándolo cuando se pueda y tocar y tocar varios temas que son importantes para nuestra gente y y un pequeño bálsamo ya fue tocado el tema de este Chile y yo para mucha gente que está sufriendo hoy día dan un saludo y esa gente tenemos que cuidarnos primero para que veamos esa gente que sufrió en el año 60 igual un saludo de este país y mucha fortaleza aunque ella sí que fue un héroe igual fue un héroe no, nada, nada buenas noches despedidas a la gente usted también bueno, buenas noches bueno este es el espacio que brindamos para ayudar ya chiquillos entonces lo estamos viendo el día más cuídense mucho amense mucho quédense mucho respetémonos mucho seamos solidarios como decimos todos y a todos estos chilotes regados por el mundo regados por Chiloé y por todos lados donde encontramos chilote es un tipo diferente así que cuidemos esa palabra de ese chilote porque no cualquiera es chilote amigo mío así que que Dios les bendiga a todos que no te olvides el problema más grande que tenga hay un tipo que se llama Dios sabía y ese te puede ayudar tú Dios tú Dios todos podemos tener dioses diferentes pero hay un tipo que no tiene problema el problema más grande es lo solucionado que Dios les bendiga a todos chiquillos que Dios les bendiga que Dios les bendiga a todos